Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 1. He acabado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me está útil para el ministerio. Tíquico lo envié a Efeso. Trae, cuando vengas, el capote que te dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se nos ha leído en segunda de Timoteo, y quisiera que fuerais conmigo otra vez, al versículo 6 y versículo 7. Dice así, Pablo de sí mismo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quisiera que, ante esta situación que la Iglesia y nosotros, cercanos a Victoria, en alguna manera podemos tener en el mente y en el corazón, y ante estas palabras de Pablo, tomáramos algunas consideraciones, que deberíamos de tener presentes constantemente con nosotros. Pablo está preso, no es la primera vez, y se supone, por la historia, aparte de la Escritura, que esta no sería la última vez, pero lo podemos ver en esta ocasión preso, y cansado. Su ministerio ha sido de años intensos, predicando el Evangelio, y ahora está cansado, se le nota en sus palabras. Y no es aquí únicamente en estos versículos, sino en otras partes de las Escrituras, que Pablo tendría siempre la muerte cercana. Siempre estuvo la muerte a su sombra. Si leéis, por ejemplo, Filipenses, también una carta que fue escrito desde la prisión, y una prisión en una época diferente, Filipenses 1, dice el versículo 23, Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en casa es más necesario por causa de vosotros. Quisiera estar ya, dice, en esa situación de prisión, estar con Cristo, pero si es necesario, perseveraré. Podemos ver también esas palabras que hablan de su situación arriesgada en la que se estaba encontrando. Podéis leer en el libro de Hechos, capítulo 20, por ejemplo, Cómo le iban dando señales por todas partes, dónde voy, de los sufrimientos, de las cadenas que me esperan. Es algo que Pablo tendría siempre sobre sí. No era una persona enferma, no era una persona débil, no era una persona depresiva, pero sí sabía la realidad a la que se tenía que enfrentar, y más, cuando lo arriesgaba en la proclamación del Evangelio, en un mundo que le era hostil. La muerte era una realidad para él. Por eso, estos dos versículos de 2 Timoteo, que hemos leído, nos traen varias cosas, que yo quisiera que tuvierais en consideración todos vosotros, mayores y jóvenes. Por eso he hecho que haga esta lectura también uno de los jóvenes. Los que tenéis salud y los que estáis delicados de salud. Lo primero que tenemos que mirar y que tenemos que hacer con respecto a toda nuestra vida y todos los días de nuestra vida, es tu deber de glorificar a Dios siempre. Tienes que glorificar a Dios en tu vida. Nos dice, por ejemplo, que ya sea que comas o que bebas o lo que hagas, todo, cualquier cosa que hagas, que sea para la gloria de Dios. En lo que eres y en lo que haces. En el momento que el Señor te ha tocado con su mano y que por la obra del Espíritu de Cristo te ha transformado en una nueva criatura, ahora eres instrumento claro para su gloria. No que antes no lo fueras, es que ahora directamente tú estás para glorificar a Dios y no glorificarte a ti mismo o cualquier otra cosa que el mundo te quiera presentar. Tienes que glorificar a Dios en tus palabras, en tu comportamiento, con tus relaciones. Pero no únicamente en tu vida, sino a lo largo de toda tu vida. No podemos dividir la etapa que tenemos por delante en diferentes bloques. Unos cuantos años para mi familia, otros cuantos años para el Señor. Voy a dedicar unos años para mi placer y mis sentimientos y mi corazón y mis tonterías y después voy a dedicarle un tiempo a la gloria del Señor. No te engañes pensando de que ahora es para ti y la ancianidad, la jubilación es para el Señor o lo contrario. Tienes que glorificar al Señor, por eso el Señor te ha llamado, te ha tocado y te ha transformado a lo largo de toda tu vida. En lo que dices, en lo que haces y en lo que eres. Pero es más que todo eso. No es en tu vida o a lo largo de toda tu vida, sino que debes glorificar a Dios incluso al final de tu vida. Como aquí Pablo nos está mostrando de una manera clara. Nos dice en el Evangelio de Juan, Juan, al final de su Evangelio, unas conversaciones que se estaban teniendo entre el Señor Jesús y el apóstol Pedro y también Juan. Dice, capítulo 21, versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Jesús le dijo a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Está hablando de lo que iba a venir y de lo que iba a esperar con respecto a su propia vida, a su propia situación. Y nos dice también de qué manera. Dice el versículo 19, en las palabras con respecto a Pedro. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, en las palabras del Señor a Pedro. Fijaros bien la conversación. Por una parte, a Pedro le está señalando de qué manera había de glorificar a Dios con su muerte. Y de otra parte, cómo había decidido el destino y el fin de Juan, también quizá a un tiempo más largo de vida. No importa en cómo te encuentres en esta mañana. Y no importa qué edad tengas. No importa la situación. Si eres creyente, particularmente, tienes que comenzar a pensar ya. Y que esté grabado en todas las células de tu ser. Que estás para glorificar a Dios en tu vida, a lo largo de toda tu vida y al final de tu vida. No es la gloria al Señor de una manera parcial. No glorificamos a Dios en ciertos momentos o en algunos lugares. No has venido aquí a glorificar al Señor para después no hacerlo. Has venido a este lugar queriendo glorificar a Dios porque debes de continuar glorificándolo cuando salgas de este lugar. Que tu alabanza y tu gloria al Señor debe ser cuando descansas, cuando trabajas, cuando estás en tu hogar, cuando estás en la calle, cuando tienes relación con gente a tu alrededor, cuando entras en negocios. Debes glorificar a Dios, servirle y honrarle todos los días de tu vida. No importa si estás casado. Debes de hacer una entrega total al Señor. Señor, no importa si eres soltero, no importa si eres viudo, no importa si eres separado, no importa si tienes una vida fácil, no importa si tienes una vida difícil, si tienes una vida con problemas, si tienes una vida sin problemas, no importa los conflictos que tengas en tu corazón, no importa la relación que tengas a tu alrededor, a partir de este instante, tú como creyente, no te queda otra alternativa, sino que has sido creado, y has sido redimido para dar la gloria a Dios, desde este instante hasta que mueras. Tenemos que dar gloria a Dios con nuestra vida, y tenemos que dar gloria a Dios con nuestra muerte. Pablo lo dice así una vez más en Filipenses, capítulo 3. Dice que está dispuesto y esperando a ser sacrificado, semejante a Él en su muerte. Si es necesario, si es posible, ser semejante al Señor Jesucristo incluso en su muerte. Podéis leer también en Hechos, en el capítulo 19, como habla también de su disposición, no importa lo que sea donde vaya, estoy dispuesto a hacer o a hacer lo que el Señor tenga dispuesto para mí. ¿Es esto lo que tenéis vosotros? No lo tenía Pablo porque fuera Pablo, lo tenía Pablo porque era creyente. Por tanto, si tú eres creyente, hombre y mujer, rico y pobre, con salud o sin salud, mayor o joven, ¿tienes esto en tu mente y en tu corazón? ¿Has hecho esta promesa y este pacto con el Señor? En vida y muerte para tu gloria. Mi vida, mis días son para alabarte y glorificarte a ti. Trate con quien trate y ocurra lo que ocurra, el Señor sea la gloria. ¿Es esto lo que está en la mente de cada uno? Es más, en segundo lugar, creo que debemos de ir hasta el paso de pensar que tenemos que vivir todos los días de nuestra vida teniendo en mente el último día de nuestra vida. No es tanto de que tengamos nuestra ropa para el fetro y para nuestra tumba guardados en el cajón de nuestro armario ni que compremos ya el lugar donde queremos ser enterrados. Eso queda en las cosas del pasado de los viejos españoles. Pero ¿no creéis que deberíamos de estar pensando de que si tengo que servir al Señor no solamente tengo que pensar en el presente sino que tengo que pensar hasta el último día y en el último momento? Fijaros lo que nos dice el salmista y quiero que vayáis conmigo al Salmo 39. Por ejemplo, y esto para los mayores para los enfermos y para los jóvenes Salmo 39 versículo 4 es una oración y una petición de David Hazme saber ya ve mi fin y cuanta sea la medida de mis días sepa yo cuán frágil soy. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura y que tiene que ser el clamor de cada uno de nosotros contar nuestros días saber cuán frágiles y estar preparados Salmo 90 y versículo 12 enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría no sabemos cuántos días nos quedan diez mil nos quedan muchísimos años no sabemos pero si deberíamos de hacer una petición al Señor enséñanos a contar los días que tenemos por delante a valorarlos antes de que venga el tiempo final tenemos que valorar cada momento y tenemos que aprovecharlo hasta el final cada instante desde el momento que nos levantamos cada mañana tenemos que recordar a quién servimos para qué nos hemos levantado no para nosotros sino para él y sea en el momento de mayor placer y gozo que podamos tener o el de mayor aflicción y dolor en nuestro ser tenemos que aprovechar que estamos allí y en ese instante y pasando lo que estamos pasando para la gloria del Señor y su servicio nos dice Salomón que todo tiene su tiempo hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar tiempo de soñar para el trabajo hay tiempo para los conflictos tiempo para el descanso todo tiene su tiempo saber aprovecharlo qué bueno es le dice pido algo dice en Eclesiastes pido algo y es que sepamos disfrutar de lo que el Señor nos ha dado y que podamos vivir de lo que el Señor nos permite disfrutar disfrutemos de la vida disfrutemos de cada día disfrutemos de cada instante el Señor nos ha dado muchísimas posibilidades para gozar de felicidad ha puesto instinto en nuestro corazón para buscar la felicidad pero recuerda valora cada instante cada momento y que sea para la gloria del Señor no dejes escapar ni un minuto que sea un minuto perdido tienes que pensar cada día y cada instante preparándote para tu encuentro con el Señor nos dice de aquel criado que le ha dejado su amo su dueño para que cuide la casa y la hacienda y que cada día vela esperando que en cualquier momento su Señor puede venir a cualquier instante y a nosotros el libro de Apocalipsis nos dice que el Señor vendrá y que el clamor de la iglesia es si ven Señor Jesús estamos deseosos de que venga el Señor quien de nosotros los creyentes no quiere que venga el Señor todos queremos que venga pero estás preparado estás preparado para cuando venga el Señor o cuando el Señor te llame a su presencia cuan vana y falsamente podemos estar levantando nuestra voz si Señor quiero que vengas y estamos viviendo como si el Señor no fuera a venir nunca como si no nos fuera a pillar de sorpresa tenemos que estar preparados para que cuando Él se presente a nuestra presencia delante de nosotros sepamos que decirle tengamos que presentarle que podamos hacer un resumen digno de nuestra vida es verdad que algunos de nosotros pasarán por las pruebas y que quizás su obra permanezca así como por fuego a duras penas pero no te resignes a lo que pueda ocurrir ahora hoy y este instante es tu oportunidad y quizás tu única oportunidad de hacer y de estar preparado porque luego ya no habrá más cada día cada instante para vivirlo para gozarlo pero para la gloria del Señor recuerda que el Señor tiene interés en ti que tiene interés en tu vida pero que también tiene interés en tu muerte Él te ha hecho de tal manera como nos ha dicho ahí el Señor Jesús con respecto a Pedro nos está mostrando estos versículos que el Señor está obrando en tu vida para que le des gloria en las cosas que haces para que des gloria a tus hijos a tu familia a tus compañeros estás aquí como una flor para dar buen aroma del Señor en todo momento pero no solamente el Señor tiene interés para que le des gloria en las cosas que haces de cada día de tal manera quiere que le des gloria que está preparando para que le puedas dar gloria incluso el último día no pienses que bueno porque tengo oportunidad en estas circunstancias o podré tenerlas en el futuro es un engaño del maligno tienes que vivir pensando en el último día y que el Señor te ha creado y eres su sirviente para su gloria ahora mañana y el último día Dios tiene interés en la forma y el momento en que tengas que morir y entrar en su presencia y tienes que buscar si estás preparado a ello no lo estropees en el último momento cuánta gente ha estado sirviendo y glorificando al Señor y al final de sus vidas como dice Eclesiastes vienen los años duros el de la arrogancia el de la ironía el de la indiferencia la del cansancio y se estropea todo al final os animo a que leáis la historia de los reyes de Israel algunos de los reyes fueron sorprendentes nos dice de Asa que empezó bien pero al final de su vida se apartó del Señor nos dice de Joás o de Amasías que a lo largo de su vida o cuando vivía tal sacerdote que le podía instruir y le guiar todo iba bien pero uno de ellos sufrió de los pies y en lugar de buscar a Dios buscó a los médicos magos o aquel que se volvió arrogante y engreído por el poder y la autoridad que Dios le había dado reyes que tuvieron fe que fueron ejemplo de dedicación y de esfuerzo durante un tiempo y al final de sus días destruyeron toda la obra puedes estar levantando un testimonio en tu barrio en tu familia con tu gente de como el Señor obra cuánta gente habrá escuchado tus canciones y tus himnos y cuánta gente habrá escuchado recitar tus versículos y el testimonio y tu comportamiento y cuánta gente habrá dicho estés evangélico para que en un instante arruines todo lo que has estado levantando y que la gloria del Señor que la tenías en un cuadro termine manchada y arruinada ¿no crees que esto es terrible? sencillamente porque te conformabas con el presente y no preparaste tu corazón para el final Pablo dice yo ya estoy preparado y estoy listo ¿lo estás tú? o vas a ser como uno de esos reyes durante un tiempo sí pero después cuán temeroso debemos de ser de aquellas biografías que leemos de personas que aún están vivas gente que ha escrito cosas extraordinarias puedo puedo pensar ahora mismo de un pastor que leía escribía unos comentarios extraordinarios para que después por un desliz y una situación haya arruinado por completo aquellos libros ¿cómo es posible que esta mente pervertida que ahora tenemos haya escrito aquellas cosas gloriosas que antes leía? pero esto es posible y tiene que ser una alerta estemos alerta de que Asa o Amasías u otro nos están avisando y que en este mismo instante te hagan la promesa de que tienes que servir al Señor en tu vida a lo largo de toda tu vida al final de tu vida incluso con tu propia muerte y que no lo estropees en el último instante en los últimos días de tu vida no te relajes en el nombre del Señor os digo a cada uno de vosotros que sois creyentes no te relajes de tu compromiso con el Señor no permitas que te engañe el maligno o las propias concupiscencias de tu corazón déjame decirte también en tercer lugar de una manera clara en el testimonio del apóstol Pablo y de tantos otros en las escrituras no hay jubilación para la fe no hay jubilación para el testimonio es un error que separemos la fe y las obras como nos avisa Santiago en su carta la fe que no va acompañada con obras es una fe muerta es un error separar la justificación de la santificación es verdad que son distintas que una puede ser el resultado de la otra pero no puedes creer y no ser santo no puedes decir tener fe y no tener obras no puedes decir hasta aquí lo hago y esto es lo otro para mí no hay jubilación no podemos dejar la fe al margen no podemos dejar nuestra relación del Señor aparte y tu testimonio tiene que ser en este instante y tiene que ser mañana y tiene que ser el último día eres un soldado del Señor toda la vida y nos está diciendo en Efesios 6 que tenemos que estar con la armadura vestida todo el tiempo es una armadura que no podemos quitarnos para descansar no tenemos días de reposo tenemos que estar siempre a la brecha el diablo es astuto y siempre está el acecho es que crees que no va a estar dispuesto en el momento en que tú dejes tu yugo o que dejes tus zapatos o que dejes tu escudo o que dejes tu casco que no se va a lanzar contra ti para destruir y dañar tu fe te va a presentar las cosas más efímeras por muy atractivas que sean y el momento en que relajes tu corazón o que digas ahora puedo descansar porque me lo merezco venga y destruya todo lo que tú puedes haber estado levantando tienes que estar siempre con tu armadura dispuesta siempre serás un soldado del Señor y tienes que morir con tus botas puestas morir en la línea de batalla Pablo está en prisión y está diciendo estoy dispuesto aún así tráeme los libros porque tengo que seguir leyendo se le dio libertad pero luego sabemos por la historia cómo murió no hay jubilación para los cristianos para la fe y para el testimonio me encanta aunque quizá algunos no pudierais estar de acuerdo con él pero me encanta Raimundo Lulio Raimundo Lulio fue un pensador en el siglo XI y XII y durante gran parte de su vida desde una visión de conversión que tuvo estuvo intentando convencer a la gente de que había de que ir al Islam y convencerlos no con la espada sino con los libros y la discursión de que Cristo era el único camino y fue por todas universidades y por todos los lugares de Europa intentando convencer y no convenció sino a unos cuantos y al final de sus vidas cuando sus discípulos le decían retírate y descansa porque te lo mereces él cogió con sus setenta y tantos años y se fue a las costas de Marruecos a predicar el Evangelio hasta que lo apedrearon y lo expulsaron y se volvió a recuperar y volvió a ir a predicar el Evangelio hasta que murió no pensáis que es glorioso que los cristianos podamos servir al Señor hasta el final y que pudiéramos ser mártires testigos del Señor incluso en las últimas palabras de aliento que pudieran salir de nuestra boca que mejor que mejor que morir con el nombre del Señor en los labios que no jugando a los dados que mejor que estar sirviendo al Señor y a su gloria que criando lechucas en un campo veo mucha gente peligrosamente arriesgando sus últimos días pensando que merecen yo que sé qué cosa buscando un lugar o un rincón del mundo el lugar del jubilado o las costas del mar o la casa del campo perdiendo perdiendo la oportunidad hermosa y gloriosa de decir hasta aquí me ayudó el Señor de poder decir soy siervo suyo hasta que eche el último aliento por mi boca y déjame decirte en cuarto lugar que además Dios está preparando tu muerte no solamente es que Él quiere que tú le sirvas a lo largo de toda la vida dándole gloria no solamente es que tú debes de vivir todos los días de tu vida pensando que debes de honrarle hasta el final de tus días de que no hay jubilación para el creyente sino que Dios tiene tal interés que está preparando los últimos instantes fijaros bien la escritura nos enseña que Dios es soberano sobre todo es soberano para llamarte soberano para salvarte Él es soberano para mantenerte soberano para darte todo lo que tú haces todo lo que tú quieres todas tus carreras es por la voluntad del Señor y vas a pensar por un instante que el último día de tu vida no va a estar en las manos del Señor Él va a seguir siendo soberano hoy mañana y hasta el final es soberano incluso para eso y que de la misma manera que está organizando tu vida y te está dando la oportunidad la dirección que debes de seguir está preparando hasta el último detalle de lo que va a ser el final de esta carrera todo está preparado no hay nada a la suerte o al azar todo está listo aunque tú no lo descubras nunca lo sabremos no sabremos ni el cuándo ni el cómo pero el Señor lo tiene en sus manos no te preocupes tanto de adivinar el día o el cómo o el por qué no estés tanto deseando que el Señor me lleve y que el Señor acabe con todas estas cosas difíciles o dolorosas que yo puedo estar pasando sencillamente prepárate está siempre preparado y listo ten a tu lado esa alforja esa maleta con la ropa adecuada las respuestas que tengas que darle al Señor la disposición de tu corazón para traerle delante de Él quizá algunos están demasiado ocupados en gritar y proclamar el nombre del Señor y luego al final le viene la desesperación los miedos y las dudas o el desorden no te preocupes porque el Señor no dejará ni un instante fuera de su soberanía y de su gobierno no tengas miedo no tengas miedo del último día no tengas miedo de hoy no tengas miedo del mañana todo está en las manos del Señor y estará el último día también todos pasaremos por ello aparte de dos en la historia de las escrituras que pensamos que pueden estar sin ver muerte todos pasaremos por ella si no es que viene el Señor antes hay una frase extraordinaria y hermosa Salmo 116 versículo 15 estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos preciosa apreciada es para el Señor la muerte de los suyos en el Salmo 72 dice que la sangre de los suyos es preciada es preciosa para el Señor no solamente que para el Señor es precioso lo que haces y lo que vives y lo que sientes en las palabras de testimonio en el comportamiento como madre como padre como hijo como esposo como esposa que el Señor aprecia todo lo que tú haces en tu camino de santidad y de honra sino que el último día también el Señor la tiene preparado como una cosa preciosa y especial y cuando el Señor habla de que va a cuidar y que va a apreciar algo no lo hace como cualquiera de nosotros que lo único que podemos hacer es guardarlo en el fondo de un cajón para que no se dañe sino que el Señor la levanta y la hace que sea como una ofrenda para que pueda oler por todas partes y que ese olor también pueda llegar incluso a su presencia el día último el día último de tu vida sea cual sea y como sea es preciado para el Señor y tienes que estar preparado y listo para que así pueda ser no tengas miedo porque eso ya está vencido por el Señor Él te va a guiar a través de ella estará allí a tu lado a tus pies a tu cabecera en tu caminar sentado al lado tuyo si estás en un automóvil o cuando tengas que tomar la última decisión de tu vida el Señor estará allí muchos de nosotros fallaremos seguramente nos puede tocar morir en el martirio o en una habitación sola sentados en un sillón pero el Señor ha dicho la muerte de los míos es preciosa y que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida no importa donde estés no importa lo que pase Él estará contigo no un ATS no un hermano en la fe Dios mismo porque aprecia el último francor la última batalla el último día va a estar allí para ser tu fortaleza tenemos que hablar de la muerte la muerte es una realidad y puede ser cercana más cercana de lo que esperábamos y sorprendente siempre sorprendente nunca deseada pero no importa el Señor nos ha destinado para su gloria y querrá que sea hoy y mañana nuestro deber es darle gloria hoy y mañana y el último día no dejéis que el maligno destruya la obra que ha sido levantada y Dios quiera que todos y cada uno de los que estamos aquí somos suyos se pueda decir de nosotros buen siervo y fiel el Señor tenga misericordia de nosotros gracias